Estas imágenes son virales, y no hablamos solo de la masiva difusión que ha tenido este video en redes sociales, sino al gran riesgo de contagio a los que se han expuesto cada uno de los asistentes de este bar. Luego de la publicación de este video, miembros de fiscalización de la Municipalidad de Miraflores, en compañía de la Policía Nacional, procedieron a clausurar este local llamado Open. Considerando las últimas quejas que hemos podido recibir y el comportamiento de algunos establecimientos comerciales que han sido poco respetuosos a la sociedad, mostrando imágenes, mostrando todo un comportamiento totalmente inadecuado frente al problema que venimos viviendo actualmente. Este local, ubicado en la cuadra 2 de la calle Francisco de Paula Camino, no fue el único clausurado. Los establecimientos llamados Bizarro, Bazar y Curaca también fueron amonestados. Freddy Quiroz, coordinador de operaciones de la subgerencia de fiscalización de la Municipalidad, detalla las razones de esta sanción. El día de hoy se está clausurando a cuatro locales porque van a venir incumpliendo. En primer lugar, no está respetando los giros aprobados por el Estado peruano. En el tema de salubridad hay observaciones. Y en el tema de seguridad en defensa civil también se ha constatado por esas razones se están clausurando los establecimientos. Mostramos estas imágenes a los vecinos del lugar, quienes no pudieron ocultar su indignación. Esto comienza desde la educación. O sea, si la gente no está convencida de que viene otra segunda ola, que hay que cuidarse, distanciamiento, más a uno, por uno mismo y por su familia. No solamente peligro, es irresponsable de la gente que la haga, está todo el dueño y las personas que van a presenciar. La verdad que es una pena que no los dejen trabajar, pero es difícil controlar en realidad. Es difícil controlar ahorita y que la enfermedad está creciendo otra vez. Según la Municipalidad de Miraflores, estos cuatro locales se suman a los más de 250 establecimientos clausurados por no respetar las normas de salubridad y bioseguridad que impone la comuna.